de portada, titulares de portada, mucha atención, usted ya sabe, macizo, HCH con las noticias, macizo y animado, ¿verdad? Estamos en vivo en TikTok. Estamos en vivo en TikTok. Aquí están, aquí están, oígame, aquí están, hombre, no los había visto. Ahí están. Miren, ayer hicieron viral lo que yo les dije. ¿Sí? Lo que yo les dije. Reclamó. No, no, lo que yo les dije, miren, conéctese al TikTok para que se informe. No solo una chiche, ¿verdad? No solo partes íntimas le deben interesar, lo repito, porque el juego lo hubiera ayer. Sí, por eso, el reclamo que usted hizo. Sí, 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 sí. ¿Y cuántos hay conectados ahora? Ya hay conectados 634 personas, don Eduardo. No hay nadie, lo que pasa es que yo ya descubrí. En este momento, página es, Cori, y es el HCH Televisión Digital, en la página. Yo ya descubrí, Cecia y Carolina, qué es lo que, mientras la gente no esté hablando ahí. Sí, mientras no esté. O sea, Cori, no es que no va a venir a tirar el teléfono. No, pero es que si usted no está interactuando con ellos, entonces se van. Se van, entonces la gente tiene que saber, pero tiene que estarle leyendo los mensajes. Saludos, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y yo no les voy a... Y vamos a saludarlos. Ah, sí, pero saludarlos a usted, pues. Dice aquí, saludos, buenos días, don Eduardo, de Copanruina, buenos días, saludos. Mire, 743, creo que muchos no sabían que estábamos a un... Sí, que se vaya, ¿a dónde? A HCH Televisión Digital o hch.tv, así aparece nuestra página ahí oficial. Saludos, Carolina, saludos desde Copan, dice Elizabeth, saludos hoy de La Lima, saludos desde Pensilvania, saludos desde Santa Bárbara, saludos al mejor canal de Honduras y del mundo, dice. Sí, pero de la cara usted aquí. Así es, así es, así es, es que así es. Aquí, es que quería que lo vieran allá también. No, pues sí, sí. Saludos, dice por acá, a quienes están aquí, es que aquí tengo que cuadrar, aquí, exacto, y aquí también con ustedes. Usted es lo que usted tiene que hacer, y Corina, le vamos a tratar un poquito de la inyección que anda Cecia, que ando yo y que anda usted, ¿verdad? Esta bilirrubina, activada, para que cuando no esté, ¿verdad? Para que en las notas ella esté interactuando. Interactuando en las notas, escuche las noticias que están dando aquí. Bailando, haciendo los reguetos. Sí, escuche las noticias, ya escuchó las noticias que están dando aquí. Escuche. Mire que ya subimos directamente. Que resuma. A mil personas conectadas. Pues sí, es que el tema así es. Y ya treinta y dos mil seiscientos le han dado un gusto. Pues sí, es que así va a ser el asunto. Y va subiendo, mil cien personas conectadas. A los mil quinientos comenzamos con los titulares. Saludos desde Choluteca, saludos desde Houston, Texas. Gracias por esos corazones hermosos. Un beso a todos. De café Maya, Honduras en una taza, sí. Saludos a San Pedro Sula y saludos desde Maryland. Los miro en España, dice Cindy Núñez. También saludos desde Barcelona, desde Madrid. Saludos desde las aguas termales, las marías, aquí en Lempira. ¿Ya llegó a mil cien? Mil doscientos, Eduardo. Ay, ya sé lo que le digo. Cuando tenga mil quinientos se lo pasa a Cecia. Vamos a ver, saludos desde España. Saludos desde Nueva York, Miami, saludos. Y a nosotros no nos interesa si nos mandan leones, rosas, caballos, ballenas, tiburones. Lo que nos interesa es que nos mire. Lo de ayer se dijo que era para ayudar. Sí, sí, se va a entregar. 164 dólares fueron, ¿verdad? Más escuelas desgalilladas, por eso le digo, me gano más tomando café Maya. Y que lo disfruto. Y que lo disfruto. Aquí mire con mi pancito, enséñale el pancito. No es quesito, ahí mire es pancito, mire rico. Ahí está. Bueno. Bueno, ya tenemos mil cuatrocientos, vamos por los mil quinientos. Rápido, compartan esta transmisión a través de TikTok. Vaya que mucho más es suyo. Yo descubrí ayer, está bueno tener TikTok, pero tiene que estar la persona. Sí, hablando. Hablando. Hablando, activada, leyéndole. Mostrándoles ahí. Lo que va, lo que sigue. No, mostrándoles el detrás de cámara. Sí, los detrás de cámara, así es que usted no vaya a hacer lo que ha venido haciendo, ni yo tampoco, ni Ceci. Yo ayer los llevé al baño, que me acompañaban detrás de cámara, sí, a los seguidores. Es cierto. Entró al baño, co. Sí, los dejé ahí, a los seguidores. Hasta la puerta. Por eso es que. Adentro. Adentro pasamos, porque estábamos mostrándoles todo. No, tampoco así. No. Los llevé a conocer. En el lavamanos. En el lavamanos, las instalaciones de HCH. Específico, tenía lavar las manos. De HCH. Pero de eso ya que entre hasta el baño, ya me da otra cosa. Pero es para que ustedes se queden pendientes, porque cualquier cosa puede pasar. Aquí les vamos a mostrar. ¿Cuántos hay en YouTube, Cecia? Ahorita. Ya tenemos 1,600, Cecia, así que se los paso. Páselo, Cecia. 1,600. ¿Y cuántos hay en YouTube, ya les digo? En YouTube hay 9,223 conectados. Bueno, es para que mire. Ahí está. Para que mire que no estamos solos. Te lo paso, Cecia, aquí está. Para que mire que no estamos solos, Cecia, Raquel. Buenos días, buenos días a todos. Vamos a ver, ya les digo cuánto hay en Facebook. También estamos conectados en directo a esta hora. Para que mire que no estamos solos. 1,900, 1,900 hay en Facebook. Imagínense. Hay en TikTok, ¿cuántos? 1,700. 1,700. 9,300 en YouTube. A los 2,000 comenzamos a dar ya los titulares. No, a los 2,000 los saluda usted. No, yo ya los salude. No, personal, así, face to face. Vaya, pues, pero, pero que a aquella también les lea las portadas. Es que yo quiero, yo quiero que a aquella niña sea la periodista desde atrás, para que cuando esté al frente, también, y fíjese que a la gente le gusta la sonrisa de... De Cori. De Cori, sí. Ella es muy linda. Mensajes aquí, mensajes allá, que les hago un noticiero dinámico. Yo pondría hasta un parlante y oiga lo que están diciendo esto ahí. Es que se escucha. Ah. Directamente, aunque lo tenga Cori allá, siempre se escucha lo que nosotros estamos diciendo acá, porque nosotros hablamos fuerte. Sí, pero tiene que estar cerca el teléfono. Sí, sí, también para que... Porque yo escuchaba ayer que querían ver a Gabriela de cerca y Cori nunca se le acercó. Ah. Querían verla de cerca, dicen, este, pechonalidad y... O sea, no sé qué querían verle. ¿Sí? Bueno, dos mil cien, dos mil cien ya están activas. Seis, catorce minutos. Pero permítame, permítame. Ahí, mire. Sí, cómo están. Yo los quiero a todos ustedes. Sí, 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 esta nueva onda también me atrapa. También me atrapa. Pero, pero quisiera que, que... Mire, ya me están regalando charras, sombreros, mire. Ah, ¿me están poniendo? Me están regalando rosas, pero las rosas ya... El que regala rosas es que es pichicato, dicen. No, no, que le está ayudando un poquito ahí. No, da con lo que puede, quizás. No, pero como nosotros, yo no quiero pedir. Sí. Yo no quiero pedir. Honestamente, me interesa la audiencia del TikTok. Porque ayer corroboré todo el día, ¿verdad? Trabajar para el culo, para el otro, a mí no me gusta. O sea, así, en esa onda de mitad y mitad, no me gusta. Sí, porque ayer son 164. Habría que ver si eso es lo que al final se va a dar a HCH o si se va a dividir. Sí, si es la mitad, es nada prácticamente. Vamos a preguntarle a Estefan y si le puede sacar. Como sea, como sea... Es para ayudar. No, como sea, es para ayudar, pero no es negocio. No es negocio. Mire que ahorita, ahorita ya hay 92 mil personas que le han dado... 93 mil 900. 94 mil ya. Y ahí tengo... Quiero llegar a los 2 mil... A los 3 mil. A los 3 mil conectados. Conectense, compañeros, por favor, ahorita. HCH Televisión Digital. Y me dijeron, como yo aprendo cada día, me dijeron que entre más toque, entre más toque, entre más toque, aquí. ¿Va? Hágale tac, 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 tac. Mientras le haga traca, 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 uuuh. Entonces, ahí la gente se conecta. Y mire que es cierto. Sí, es que eso es lo que le envía el anuncio a los demás que está conectado en vivo. Sí, ¿sabe cuántas personas hay ahorita? Ajá. ¿Adivinen? No sé, ya llegó a los 3 mil. 3 mil... 200. 3 mil... 200 personas. 3 mil 200 personas. Y 144 mil... Mire, aquí va bola sola, gente. 148 mil, me gusta. Vírtela, que le den tac, tac. Mire, denle así a la pan... No quiebren el teléfono tampoco, no les estoy diciendo que le den, pero aunque duele el dedo, yo lo ando morado aquí, porque ayer lo puse, lo ando morado el dedo, lo puse así. Entonces, mire, ve, denle aquí, y cuando Corina se les esté durmiendo, díganle, despertate, Corina. Despertate, Corina. Ya te dijo, Eduardo, que tengas, que nos mantengas activos, porque hay mucha gente que le gusta esta onda, pues. Que le gusta, fíjate que ahorita hay 3 mil, dije que voy a llegar a los 4 mil. Y son las 6 de la mañana con 10 y 3 minutos. Voy a llegar a los 4 mil. Voy a llevar, hago un reto a todos los compañeros. Don Eduardo, que usted es otro nivel, dice. Hago un reto a todos, le hago un reto a, 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 ¿cómo se llama? A quién. A Moisés Isaguirre, a Escarle, le hago un reto, le hago un reto también a Ariela Cáceres y a Alan Paul. Ajá, a los demás programas. A los demás programas que se midan. Mira ahorita, ¿y a quién más? En la noche. En la revista, en la revista. En la revista, sí, en la revista. La revista, transmitieron ayer en la revista, en TikTok. Transmitieron, sí, sí lo transmitieron. Sí, no, fue espectacular. Hay una disputa entre quién es más guapa. La Abby, cuando le miraban a los labios ahí. Ah, entre Corina y Abby. Entre Corina y Abby, la gente se la están disputando. Entre Corina y Abby. ¿No vio usted? Que son las encargadas de las redes. Son las encargadas de redes sociales. Que no es que vamos a estar todo el día en esto tampoco, pero a que la gente se vaya acostumbrando al TikTok también. Fíjense que ahorita... Cuatro mil cien ya. ¿Cómo? Cuatro mil cien personas conectadas. Cuatro mil cien ya. Ya conectados. Ayer no llegamos a ese, ¿no? No, no. Y trescientos. Pero es que estamos en la página grande. Estamos en la página hch.tv. Cuatro mil cien. Cuatro mil doscientos. Oigan, ¿por qué aquí la gente se conecta tan rápido? ¿Ah? Porque dice que pueden llegar a los labios. Sí, yo les bendigo la vida a cada uno de ustedes. Entonces, les habla un señor, quiero confesarles que no me gusta que me digan que soy anciano, ¿verdad? Quiero confesarles porque todavía tengo vigor. Usted tiene más energía que cualquier joven. Tengo potencia, pero, pero, este, no, tampoco no, a mí no me incomoda nada. Sí tiene la actitud, don Eduardo, que es lo más importante. Ya, yo ya soy, este, ¿cómo se llama? Incuestionable, porque me han dicho de todo, de todo, de todo. Y yo perdono a todo el mundo, perdono a todo el mundo. Yo no tengo ningún rencor con nadie, los amo a todos, a todos. ¿Qué ríe? Porque sabe que ayer, don Eduardo, veía parte de lo que usted decía, fragmentos que los hicieron virales. Sí. Y que ahora se van a utilizar seguramente para otras ediciones de video, por ejemplo, ese piquito que usted vio ahorita, dijo, es fijo que lo van a utilizar. Oh, pero es cariño. Y no, por eso le digo. Es cariño. Y qué bonito, porque la gente, usted es una persona viral, y a través de TikTok, alguien que genera contenido es usted. Es que quiero ser sincero, mire, ayer fui con un amigo mío a la crepería, y yo no como mucho dulce, pero mi amigo, mi amigo, este, pidió un, un helado. ¿Cómo se llama? Un postre. Un postre. Y el postre es dulce. Entonces, yo le dije, pidamos solo uno y lo comemos los dos. Entonces, los dos, entonces cuando el mesero llegó, nos quedó viendo, porque íbamos a compartir... El postre. El postre, los dos. Ajá, muy romántico. Sí, pidimos una tizani, tizani, ¿va? Ah. Dos, ahí, uno cada uno, pero el postre lo pedimos dos cucharitas, tres, vamos a compartir, y nos quedó viendo. Le digo, no, no penses eso, no penses eso. Bueno, ninguno de los dos, ninguno de los dos tiene preferencias más que que somos machos. Ajá. Porque el otro era Don Nevin. Ajá. Era Don Nevin Girayó, ajá. Era Don Nevin Girayó, entonces le digo, no, porque nos quedó viendo, porque creo que él sí, pero nosotros no. Y le dijimos así, le dijimos así. Se sorprendió. De frente. ¿Cuántos hay? Don Eduardo lo amo, dice. Saludos Don Eduardo, Carolina, Cecia, Mejía, los miro todos los días. Saludos. Ya hay tres mil seiscientos conectados y casi ya vamos a llegar al medio millón de me gusta. Sí, estábamos en cuatro mil doscientos. Ey, 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 qué pasó, qué pasó, ya habíamos llegado a los cuatro mil. Bueno, bueno, vámonos entonces con titulares. Le entrego aquí a la compañera, a la compañera Corina. Ay, se salió el tigón. Se salió, póngalo, 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 entrégalo a Corina. Que se dé, Corina me alegra, porque mire, Eduardo, usted ya me activa desde muy temprano. Ella quiere estar activada, Corina. Especialmente le hacemos entrega a Corina. Corina, a Corina, Corina. Ustedes también quédense con Cori aquí en esta transmisión de HCH. Ella va a leer también los titulares de portada. Vamos, Cori.